Bienvenidos a Akoneme Bienvenidos a Akoneme Adivinen donde estamos Ahora no estamos en Vancouver Las Vegas Ha sido una locura Mucho calor, mucho juego, muchas impresiones Sí, está increíble en Las Vegas Venimos por el cumpleaños de este nene El día de hoy vamos a enseñarles un poquito De lo que hicimos en el día Un poquito, como un pequeño vlog Ya les contaré más adelante que hemos hecho durante el día Los hoteles que hemos visto Porque ahorita estamos a la mitad del día Como en un descansito, ahorita estamos en el Mirage Y pues bueno, a seguirla turisteada Vamos a estar aquí 6 días Este apenas es el día 2 Ahí les va, vamos a darle ¿Qué será? ¿Ya están listos para irnos a conocer? Hoy vamos a ir a... El Venetian Venetian Belagio Belagio Y los que estén in between Y los que estén in between Ayer ya estuvimos aquí, fue nuestro primer día Estuvo todo muy fregón Pero... El calor estuvo interesante 44 grados En un desierto En el sol Exacto, se ve que va a estar muy fregón Exacto, se ve que va a estar muy fregón Hoy estamos en nuestro hotel Estamos en el Strat Y definitivamente Y definitivamente Vamos a hacer un video de solo el Strat Porque... Porque se vienen cosas muy interesantes Te puedes llevar tú la mochila Para yo llevarme la... La cámara grande y tomar fotos Por favor Ya llegamos al... ¿Qué fue? Mirage No, Treasure Ah, sí, entramos a Treasure Island Está bien padre Está muy cool, ajá Está como del tema pirata, sirena En el mar Ahora sí, ya Ahorita después de esto Vamos al Venetian Y vamos a echarles unas tomitas ahí Para que las vean Ayer fuimos a ese hotel No manches Una chulada Súper elegante Súper bonito De los hoteles más bonitos que he visto en mi vida No sé qué pasó, pero de repente sentí como si estuviera en Venecia Y yo así como... Ah, qué malo, está pasando algo aquí Uy, qué onda Guapa, parece que estamos en Venecia ¿Qué está pasando? ¿Nos transportamos a Venecia? Está increíble Bueno, esta parte parece México Está... Lo que le sigue de increíble O sea... Todo está padrísimo ¿De verdad te transportas a otro lugar? Siento que... Ya sé Siento que es como la ciudad de los niños Versión fancy O sea, porque el techo es... Versión adultos Ajá Versión adultos No sé, está... Increíble Estoy muy feliz Venecio Vean, hasta hay moneditas de que la gente aventó Al canal para pedir buena suerte Muy italiano Este lugar está grosero Está grosero El cielo El cielo es lo que me rompe la cabeza Parece un cielo real Parece como estuve atardeciendo Es una locura Es una belleza Wow Todo está increíble Todo está muy bonito Todo está muy fancy Sin embargo... Sí, está precioso Sin embargo, nosotros venimos en Vodjet Entonces les vamos a enseñar Dónde vamos a comer nosotros Para que vean Que se pueden venir a lugares Fregoncísimos Donde se ve Todo así de elegante Y aún así tener donde comer Y comer rico Entonces ahorita les vamos a enseñar ¿A dónde les vamos a ir? Porque morimos de... Hambre Mucha hambre El problema es Están en lugares tan fregones No encuentras dos lugares Porque están lejísimos No me lo va a creer usted Pero seguimos buscando el lugar Ya estamos dando vueltas y vueltas Y no encontramos el lugar Donde queremos ir a comer ¿Verdad Alejandra? Sí Sí Ya quiero comer Amigos Por fin lo encontramos No quieren gastar un dinero en los restaurantes Porque se ve que están carisísimos Está toda esta área ¡Qué rico olio! Tenemos chipotle Tenemos copay Están varios Es literal como si fuera un... Un food court Un área de comida Un food court normal Nice Me encanta Ya quiero comer Rico Ahorita les enseñamos lo que nos vamos a comer Provecho Se logró Nice Pedimos Panda Express Está chula Es un buen y está deli Y este es pollito a la plancha Vamos a comer Y ahorita continuamos Provecho Terminamos de comer Y como no ¿Cómo nos vamos a dejar sin? Sin ir al casino en el Venecian Que por cierto se ve pre-ci-oso Para la pregunta del millón ¿Cuánto vamos a ganar? ¿O cuánto vamos a perder? Alejandra Respuesta por favor Vamos a ganar miles Miles de dólares Obvio ¿Y qué más? Y... ¿Y ya? ¿Copa? ¿Y qué más? ¿Qué más de qué? ¿Qué más? ¿Y qué más? Ya llegamos al Mirage Pero no hemos entrado así que vamos a ver qué nos espera ¿Estás listo? ¿Ready naturales? ¿Ready freddy? ¿Es freddy rey? も varle ¡W connect! ¡Wow! ¡Wow! クrédicos Covertes Seguimos units Hasta ahorita hemos ido a varios hoteles el día de hoy. Empezamos por Treasure Island, la verdad tranquilo, bonito, muy temática del mar. Después fuimos al Venecian, que qué impresión, o sea, ese sí mis respetos de hotel. Está súper, súper, súper padre. Y luego ahorita estamos en el Mirage. Se me olvidó que esto no es agua. Estamos pasando por el lobby y está hermoso, o sea, no sé, y huele a parte súper rico. Y atrás unos acuarios, elegante, bonito, como muy, muy fancy. O sea, lo de las plantas estuvo impresionante, me encantó. Luego, algo muy raro que descubrimos es que los los casinos tienen un olor que les, o sea, desde la mañana huelen así. Y siento que uno es como para que se te olvide el tiempo y no sepas ni qué onda. Y otra, para disimular el olor a cigarro, porque aquí todo el mundo fuma y les vale, les vale. Y qué más. Es cierto eso de que les bajan la luz, los techos están como a un nivel diferente para que literal no sepas si es de día, si es de noche, si es martes. Hace rato, un señor volteó con Mau y le dijo como, amigo, disculpa, ¿qué hora es? Y Mau, diez y media de la mañana. Y el señor así como, ok, yo creo que dijo uno más y ya me voy a trabajar, o qué, o sea. Seguimos aquí en el Mirage y ahora sí encontramos un Black Jack de cinco dólares. Se juega y se gana. Venga guapa, you got this. Se juega. ¿Por qué? ¡Mira guapa! ¿Por qué? ¡Oh, right no! ¿Por qué te llamaban? ¿Por qué te llores? yeah i know everything will be all right it don't matter what we say it don't matter how we make things right cause when i'm with you yeah i know everything will be all right we are in the sea stars palace, we are about to enter, look at that screen it's incredible, we love Las Vegas, it's crazy yeah we are in the sea mom what is this? that is it is there are some sculptures of a dog, and many people, but like in transparent glass or glass Y los ojos te seguían Así pum pum A donde quiera que te movieras los ojos te seguían ¿La cabeza? Sí Me gusta este concepto De aire libre cerrado Porque con el calor que hace ahorita Estamos a 44 grados O sea Está imposible Está muy muy a gusto Eso sí Te lo dicen pero no muy seguido Pero en Las Vegas vas a caminar Mucho Ya no puedo más Pues ahora estamos fuera del Caesar Palace Y está esta fuente aquí Súper bonita Está gigante Súper fregona Y aparte como que Puedes ver como los lados del Caesar Y también para allá O sea Toda una estructura Muy 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 cool Y ya sé como resalta Como con todos los colores Y aquí tenemos a Alejandri Un poco triste Porque Historia chistosa Cuando hicimos la puesta del Jack Black Justo la que grabamos Después de eso Ale perdió su cartera Entonces pues Fue un relajo Por eso ya se nos hizo de noche Y ya es diferente la hora Fue un relajo Porque pues estuvimos buscándola Por todos lados Y nos regresamos Y quienes han venido a Las Vegas Saben que es como Todo es súper separado Pero bueno Así es esto Así es la vida Pero bueno Ahora sí Hasta aquí vamos a dejar este video Esperemos que les haya gustado mucho No se olviden de darle like Comentar Suscribirse Compartir Y prender la campanita Y bueno Nos vemos en la siguiente Esperemos que les gusten Estas miniseries de Las Vegas Bye Suscríbanse Suscríbanse Jajajajajaja Esเรíquio En el no